Hola, bienvenidos. Yo soy la maestra Andrea y estoy muy contenta de tenerlos conmigo en una clase más. El día de hoy vamos a aprender el tema Tiene Forma D. Te cuento que todavía traigo un poquito de sueño. Voy a sacudirme la flojera que traigo en el cuerpo. Voy a comenzar sacudiendo mis brazos, mis piernas, mi cabeza y todo, todo, todo mi cuerpo. Ahora sí, la flojera ha salido de este cuerpo, pero todavía me falta que mi cerebro despierte. Así es que te invito a hacer unos ejercicios de gimnasia cerebral. Vamos a colocar nuestra manita derecha al frente y la vamos a abrir. Y nuestra manita izquierda la vamos a cerrar. Cuando yo te diga cambio, vas a cerrar tu manita derecha y vas a abrir tu manita izquierda. Ahora, cambio. Una vez más. Cambio. 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 ¡Más rápido! Cambio, 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 cambio. ¡Muy bien! Apuesto que en casita lo has hecho excelente. Vamos con uno más difícil. ¿Te parece? Vas a colocar tu manita derecha en tu nariz y tu manita izquierda en tu oreja derecha. Cuando yo te diga cambio, vas a cambiar tu manita, la vas a pasar a la oreja y la manita que tenías en la oreja la vas a pasar a tu nariz. Cambio. 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 ¡Más rápido! ¡Muy bien! Apuesto que tú en casa sí lo has logrado. Ahora, déjame te cuento. Cuando venía de camino aquí a nuestro salón de clases, venía poniendo mucha atención a todo lo que hay a nuestro alrededor. Observaba los autos, los edificios grandotes, las casas, los árboles, las llantas de los autos. Venía observando todo y me di cuenta de que todo tiene forma de figuras geométricas. ¿Te acuerdas cuáles son las figuras geométricas?